En este proceso de compra y de intercambio de la sección 1031, hay que liberarse del estrés. Toda esta presión puede ser estresante si no cumple con los plazos. Como puede ver en los videos anteriores, los relojes de 45 y 180 días pueden ser estresantes para el inversionista. Quédese hasta el final del video, denos un me gusta y suscríbase a este canal para seguir aprendiendo de la sección 1031. Si ustedes estuvieran en el lugar de los compradores, donde vamos a enfrentar una obligación tributaria de hasta 150 mil dólares, Obviamente que yo no le quiero pagar al IRS nada. Quiero mantener el dinero que tanto me costó ganar, lejos del IRS. Pero ¿qué sucede si está en el día 40 y aún no ha encontrado una propiedad de reemplazo adecuada, donde los números se acerquen a un buen trato? Usted no va a querer hacer una mala compra solo para completar el intercambio. ¿Qué sucede si le quedan 5 días para encontrar la propiedad adecuada para identificar lo que va a comprar? ¿O qué sucede si solo tiene 2 días para que se agote el plazo de los 180 días para cerrar el negocio? Pero hay otras cosas que le impiden cerrar la propiedad de reemplazo. A veces involucrarse en un mal negocio puede costarle más que los impuestos que ahorro. Ahora, puede ser absolutamente estresante y es algo que suele suceder con más frecuencia de que lo pienses. Y afortunadamente hay soluciones sugeridas. El intercambio 1031 inverso, a escuchar, en lugar de un intercambio típico en el que el primero vende su propiedad cedida y luego compra su propiedad de reemplazo, un intercambio inverso implica comprar su propiedad o propiedades de reemplazo antes de vender su propiedad existente. Un intercambio inverso puede funcionar muy bien en un mercado inmobiliario activo. Si cree que puede llevarle un tiempo a encontrar propiedades de reemplazo que funcionen bien, podría tener sentido contratar primero sus prioridades de reemplazo antes de poner a la venta la propiedad actual. Esto funciona especialmente bien en un mercado en el que los vendedores están a la espera de su propiedad y se lista y se vende con bastante rapidez. Aunque los plazos de 45 y 180 días todavía existen en un intercambio 1031 inverso, al tener las propiedades de reemplazo identificadas o compradas, con un intercambio 1031 inverso podría haber obstáculos financieros a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo compra una propiedad de reemplazo si su intermediario aún no tiene los fondos de la venta de la propiedad existente? Además, también hay obstáculos de titulación que quizás deba superar. Estos obstáculos a menudo se pueden superar fácilmente mientras la planificación proactiva de su asesor fiscal y trabajando con un intermediario de intercambio 1031 que esté muy bien calificado. Hay que buscar bien. No cualquiera lo hace. Además, ¿qué pasa si no cumplo con uno de los plazos de 45 o 180 días? Aquí la respuesta. Como mencioné anteriormente, los plazos de 45 y 180 días están fijados en piedra bajo la ley tributaria, lo que significa que no pueden cambiarse. Usted como contribuyente no puede usar, no puede cambiarlos. Su compañía de depósito de garantía o título no puede cambiarlos. Su prestamista no puede cambiarlos. No hay extensiones permitidas por el IRS si no cumple con los requisitos para la fecha límite de la identificación de los 45 días. Entonces, ha fallado el intercambio en la sección 1031. Esto significa que la venta de su propiedad cedida se tratará como una venta sujeta a un impuesto normal. Al igual que cualquier otra venta de propiedad. ¿Y qué sucede si no cumple con el plazo de compra de 180 días? El impacto fiscal de esta situación podría variar. Si solo identificó una propiedad en el intercambio y no cerró esa propiedad dentro del plazo de los 180 días, entonces habrá fallado el intercambio. No hay tal. Se acabó. En este escenario pagará impuestos sobre la venta de su propiedad cedida de la misma manera que una venta sujeta a impuestos normales. Sin embargo, si identificó varias propiedades y cerró algunas, pero no todas en el día 180, no significa necesariamente que todo su intercambio sea un brindis. Dependiendo de sus números, una parte de su ganancia en la venta de la propiedad renunciada aún podrá ser diferida. Y la parte de ella puede estar sujeta a impuestos. Nuevamente, aquí es donde hay que trabajar estrechamente con la colaboración de un buen intermediario calificado y un especialista en impuestos, de esos que estudian en la Vitax. Les será útil para ayudar a mitigar y evitar sorpresas como la tardanza. Síganos en este canal, suscríbase, dele un me gusta a este video y aprenda más. Aquí, con Carlos Ramírez. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!